¡Se ven para aquí! ¡Tenemos que cuidar a los bebés! ¡Pero, morita! ¡Qué bebés, qué bebés, morita, qué bebés! ¡Qué bebés, nuestros bebés! ¡Pero en este mundo no tenemos bebés, morita! ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? ¡Enséñame tu nariz! ¡Tienes un moco colgado! ¡Tienes un moco colgado! ¡Pero te pasa! ¡Voy a arrancármelo, ya! ¡Espérate! ¡Oye, pero si no tenemos bebés! ¿Qué hacemos en la casa solo? ¡Somos todos papás! ¡Ah! ¡En la casa solos! ¡Ahorita! ¡Yo tengo una idea! ¡Nosotros ganamos mucho dinero y podemos comprarnos lo que queramos, ¿cierto? ¡Oye, eso ya no funciona conmigo! ¡Sí, ya me dijeron! ¡Ay, no, pero te venía! ¡No, pero te venía que funcionaba! ¿Qué podemos hacer si no ponemos a nuestras esposas ni a nuestros hijos? Primero que nada, voy a cocinarte ¿Qué quieres cocinarme? A ver Te voy a cocinar un pollo Yo te prendo las hornillas, tú tranquila Todo prendido Todo prendido para ti El pollo El pollo que me dificulta, Morita Pero no pegues el pollo ahí, ¿no? ¿Qué te pasa, Morita? ¿Qué pasó? Se me dificulta, Morita, el pollo Pero, ¿cómo me estoy...? ¡Ah, sí, no! Tirándolo, a ver ¡Ahí está, Morita, mira! ¡No, me permite tirar! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡El pollo está negro! ¡El pollo está negro, Morita! Sácalo, sácalo Yo voy a hacer estos de aquí Perfecto, Morita Y ahorita vamos a echarle un poco de jabón al pollo ¿Cómo? ¿Por qué está aumentando eso? ¡No tienes que aumentar! ¿Por qué? 314, 315 ¿Por qué aumenta? ¡Ale! Eso no debería aumentarse, ¿verdad? No, Morita está... 321, 322 Morita, ¿qué chaviria nos está pasando, Morita? No sé, no está cumpliendo su objetivo ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a cocinarlos aquí, Morita ¿Te parece bien? Me parece bien Cocínalo ahí Y yo mientras... ¿Quieres una hamburguesa? Yo quiero una hamburguesa, Morita Pero caliéntala primero Ahí está, te la estoy calentando ¿Quieres una leche? Una leche Yo también quiero una leche, Morita Te la caliento también ahí Ahí está Muchas gracias, Morita Te voy a llevar tantas hamburguesas posibles Para que puedas comer todas las hamburguesas que quieras Ahí está Perfecto, Morita Muchas gracias, Morita ¿Quieres un huevo también? También, Morita Quieres un huevo Ahí está calentándose el huevo Oh, mira Te voy a hacer varios huevos Va Para que puedas comer Muchas gracias, Morita Ahí está Muchas gracias, Morita Ahí está Y ahí está Eso es excelente Yo se sabía que siempre podía contar contigo, Morita ¿Quieres un emparedado? También quiero un emparedado También Un perro caliente Un perro caliente con emparedado Otro más Ahí está Uy, espero que salga muy... ¿Quieres un bistec podrido? Quiero un bistec podrido, Morita Ahí está también Otro bistec Vean, te llevo todos los bistecs posibles Ahí está Muchas gracias, Morita Tenemos pan Ahí, ahí Pues sí, ¿no? Perfecto, Morita Vamos a hacer pan No se está cocinando nada ¿Qué pasó? Dios ¡Me morí! Ay, Morita Acabo de explotar algo, Morita Sí, me di cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué flotó? ¡Oh, explotó esto! No sé, Morita Creo que explotó la tostadora, Morita ¿Qué hiciste? ¿Para qué explote así? No sé, Morita Mira Vamos a conectar ¿Qué estás haciendo? Mira, Morita Voy a conectar esto Ahí está Ah, esto para lavar los platos Voy a poner a lavar los platos, Aria, ¿ok? Perfecto, Morita Me parece excelente Ahí, ahí está Uy, es que Nuestras esposas van a venir Y van a estar felices De lo que hacemos, ¿verdad? Sí, van a estar muy contentas, Morita Ahí está, lavándose Uy, me faltó el detergente ¡Oh, le explotó eso! ¡Morita, me explotó! ¡Eso! ¡Qué chorizo! ¿Cómo voy a explotar eso, Morita? Espera, te voy a cocinar esto Ahí está Muchas gracias, Morita Por cocinarme esa silla Oye, Ale Nuestra comida no está siendo cocinada Por lo que veo, ¿no? No importa, Morita Si sabe muy rica Mira, dame estos perros calientes ¡YAM, YAM, YAM! ¿Te gusta mucho? ¡YAM, YAM, YAM! ¡YAM, YAM, YAM, YAM! ¡YAM, YAM, YAM, YAM! ¡YAM, YAM, YAM, YAM! ¡No! ¡Uy, Ale, espérate! Voy a comer frutita ¡No! Necesito comer frutita ¡Cómete toda la fruta posible! ¡Tú también, Morita! ¡Cómete la fruta, Morita! ¡Morita, quiero soltar esto! ¡Quiero soltar esto, Morita! ¿Cómo lo suelto? No sé ¡Uf! Necesito un poquito más de fruta Si no, quedo aquí muerta Creo que cae más fruta ¡Qué fruta, Morita! ¡Qué fruta, Morita! ¡Uy, Dios mío! Esto está... ¡Ay, esto está potente! ¡Ay, esto está muy potente! ¡Listo! ¡Morita, te tengo un regalo! Estoy muy sana ¿Qué pasó? Vente para acá, para la lavandería Te tengo un regalo de este auto A ver, enséñame Enséñame el regalo Ahí está ¿Qué pasó? Mira, este auto es completamente funcional para ti, Morita ¡Sí, quiero el Ketsu, Kuyo! ¡No, toma, Ketsu! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el Ketsu! ¡Ay! ¡Morita! ¿Qué está pasando? Estoy volando por todos lados Por el Ketsu ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Morita! ¡El regalo, súbete! ¡Voy! ¡No me deja! ¡Cuidado por, Morita! ¡No me deja abrir la puerta! ¡Morita! ¡De verdad! ¡Te lo puedo abrir la puerta! ¡Ábrelo tú, por favor! ¡Ábrela! ¡Vámonos! ¡Morita, qué curioso se está pasando, Morita! ¡No sé qué está ocurriendo! ¡Ah! ¡Morita! ¡No! ¡Morita! ¡Morita! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, pero, pero! ¡Ale! ¡Ale, estamos volando! ¡Ale! ¡Horre! ¡Morita! 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 ¡Ale, no! ¡Yo te salgo! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti, Ale! ¡No, Morita! ¡Vámonos! ¡Ale, a la piscina! ¡Ale, a la piscina! ¡Vuelas a la piscina! ¡Sí, intento! ¡Ale, izquierda! ¡Ale, izquierda! ¡Ah! ¡Morita! ¡Ole! ¡Ale, Morita! ¡Ale, tú! ¡Acabo de explotar todo, Morita! ¿Tú crees que nuestros hijos y nuestras esposas se enojen por un carro que no...? ¡Oye! ¡Mira! ¡Puedo manejarlo, Ale! ¡Ale, ale! ¡Me quemo! ¡Ale, a los chorizos! ¡Qué chorizos! ¡Agua! ¡Agua, Ale! ¡Mete al agua, Morita! ¡Oye! ¿Se puede manejar el carro? ¿Quieres manejarlo? ¡Voy a conducirlo, Morita! ¡Ale, a la piscina! ¡Ale, a la piscina! ¡No, Ale! ¡No, me tiene! ¿Estás vivo? ¡Estoy vivo, Morita! ¡Ale, pero...! ¡Ah! ¡A la piscina, Morita! ¡A la piscina, Ale! ¡Ahí está! ¡Estamos en la piscina, Morita! ¡Ale, está con fuego en la piscina! ¿Qué es? ¿Qué pasa, Morita? ¿Pero qué está pasando? ¡Ale! ¡Ale, estás bien! ¡Morita! ¡Morita, estoy bien! ¿Y el carro? ¿Y el carro dónde está? ¡No sé! ¡Ahí está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Ale, escúchame! ¡Necesito frutas! ¡Dime! ¡Morita, en la casa hay frutas! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ale, necesito frutas ya! ¿Dónde hay frutas? ¡No, Ale! ¡Estoy a punto de desaparecer! ¡Acá hay una venada! ¡Acá hay una venada! ¡Acá hay una venada! ¡Acá hay una venada! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tú también comes frutas! ¡Te recomiendo que comas frutas! ¡Ya! ¡Oye, estoy bien, Morita! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, ese es el cuarto de nuestros bebés! ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¡Hay que darle un remodeladito, ¿no? ¡Oye, qué te pasa! ¡Oye, qué porquería esa! ¡Ay, no puedo entrar aquí! ¡Ay, ay! ¡Toma! ¡Oye, Aleven! ¡A ver si esto te sirve! ¡Ay, ahí está! ¡Morita, no me sirve qué! ¿Qué vas a hacer? ¡Ahí! ¡Entra! ¡Eh, qué te pasa! ¡Ahí estoy! ¡Adiós! ¡Oye, que me has encarcelado! ¡Eso para otro video, chicos! ¡Esto es lo que hacen los papás! ¡Eso es el daddy! ¡Cuando no hay nada! ¡Sí!